Buen día, JJ, la verdad, los hacemos felices, ¿verdad? Por lo menos alguna loca, pero bueno, así es, ahí está, mire, al rojo vivo hoy, me tuve que poner un tapado porque, bueno, hace frío en la jornada de hoy, pero estamos al rojo vivo hoy con locas, que agradecemos que a partir de hoy nos está acompañando y me va a vestir, así que bueno, esperemos estar a la altura de la circunstancia, ¿no? Así que muchas gracias porque de a poco nos van apoyando a más noticias, ¿no? Que eso es lo importante. Agradecemos a la gente de locas. A ver, Marisa, la veo frente al correo, la veo en el ANSES. Exacto, así es, muy bien, está muy bien ubicado porque estamos aquí en una esquina importante donde la mayoría de las personas muchas veces deben hacer fila para sacar turno, para hacer el trámite. Vamos a movernos un poquito y vamos a tratar de hablar con la gente porque, bueno, como podemos ver, ya están viendo con la cámara que me acompaña, la gente está bastante, bastante abrigada porque debe hacer fila para poder entrar, por ejemplo, al correo. Vamos a cruzar rapidito y vamos a ver si podemos hablar con la gente que espera en las puertas del correo. Vamos a hablar con nosotros. ¿Qué más noticias es tu nombre? Rocío. Rocío, ¿hace cuánto te estás esperando? Hace cinco minutos, va bastante rápido los filas. Bien, pero has venido, acorde a las circunstancias del frío, bien abrigaditas, boinas, bufanda, tapado. Sí. ¿Sabías que iba a bajar la temperatura? Sí, la verdad que sí. Yo soy de Tafí viejo, así que allá hay como dos grados menos. Ah, es de nuestros pagos, marqués. Así que, bueno, ¿y hacer el trámite y a casa o a continuar? Sí, entregando paquetería de mi emprendimiento. No me digas, ¿de qué sos de emprendedora? De cosmética natural. Ah, muy bien. Bueno, de paso le hacemos la publicidad. Hay que emprender en estos tiempos, ¿no? Sí, la verdad que sí. En pandemia he empezado a emprender y está muy bueno. Todo un desafío. Sí. ¿Cuántos años tenés? 23. Mira, ¿y por qué empezaste a emprender? Y porque ya me había recibido y estaba esperando que me lleguen los papeles y hasta eso, bueno, como me interesaba la cosmética natural, empecé a emprender para pasar el tiempo y la verdad que me fue bastante bien. Bueno, qué bueno eso. Me apoyamos un grupo muy grande en la pandemia de emprendedores que nos apoyamos muchísimo. Sí. Muy bueno esto. Y contame, ya que estamos y te animás a conversar con nosotros, tiempos políticos, época política, vamos a ir a votar en las PASO, vas a ir a votar, te interesa votar, ¿qué opinás de la política que estamos viviendo? La verdad que no me gusta opinar sobre la política, me mantengo al margen, pero sí voy a votar. Y bueno, prefiero guardármelo para mí, digamos, a mi opinión. Perfecto. Bueno, lo importante es que puedes salir adelante con tu trabajo. Sí, así es. Muchas gracias. ¿Y me dice tu nombre? Rocío. Rocío, muchísimas gracias. Gracias a vos. Ahí está. Rocío, entonces, una emprendedora, Márquez, de El Trabajo a Ver la Señora. Hace mucho que espera. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Su nombre? Georgina. Georgina, ¿de dónde viene? De acá de Capital. Bien, también se vino bien abrigadita, ¿eh? Sí, sí, pasa que venimos en la moto y hace frío. Claro. Y uno empieza a buscar todo lo más calentito, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. ¿Y ahora qué le parece? Le preguntaba recién aquí a esta jovencita, ahora a usted, ¿qué le parece la cuestión política que estamos viviendo en el país, en Tucumán, Las PASO? ¿Le interesa ir a votar? ¿Va a votar? Sí, seguramente voy a ir a votar, pero no, a ver, no tengo nada claro. Claro. Bien, pero ¿cree que es importante ir a votar? Sí, yo calculo que sí, porque antes uno no podía votar, ahora que puede, tiene que ir. Perfecto. Muchísimas gracias a usted, Buen día. Ahí está, entonces, bueno, vamos hablando, a ver, hola, buen día, ¿cómo está esta jovencita muy linda tu nombre? Alexia. ¿Cómo? Alexia. Alexia, Alexia. Bueno, venís, bueno, estás tan abrigada, no te hace frío. No. Esa es la juventud. No sé. ¿Sabías que iba a hacer frío hoy? No. Ah, pero igual hay sangre joven. ¿Cuántos años tenés? Veinte. Alexia, ¿ya votás? Ya, ya. Bien, ¿y sabés que hay que votar ahora en las PASO? Sí. Bien, ¿vas a cumplir con el derecho, el deber? No, 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 no. ¿Eso es tímida, Alexia? Sí, más bueno. Bueno, ¿de dónde sos? Yo vivo en el barrio San Martín. Perfecto, en la capital. Sí. Bueno, gracias. No. Bueno, ahí está, Alexia. Bueno, y podemos estar así durante toda la jornada de hoy, chicos, porque hay bastante gente en esta zona de esquina 25 de Mayo y Córdoba, donde la mayoría de las personas están haciendo trámites ya sea en el correo o en el ANSES, donde en minutos también vamos a estar hablando, si Dios quiere, con Quique Salvatierra para que nos cuente acerca de los diferentes beneficios que da el ANSES, como así también el tema de los turnos y todo lo que compete a esta repartición. Bueno, te digo, muchas gracias. La gente, ¿a dónde tiene que dirigirse? Lo vamos a hacer en la segunda salida, reiterando estos datos, Marisa. Exactamente, de todo lo que tenga que ver con el ANSES, lo vamos a estar seguramente ya aclarando y disipando con Quique Salvatierra, ¿no? Bueno, muy elegante, Marisa. ¿Quién la viste? ¿Lo ves, escucha? Ahí está. Bueno. Bueno, y nos viste locas, ¿eh? De Paseo Norte, Mendoza 667, local 10. Bueno. Qué bonito saquito que nos dio hoy a todos los vivos. Qué bien, qué bien. Para estar más linda que nunca y para este día gris. No sabe cómo están aquí. Y el barbijo también, ¿no? El barbijo también es de locas porque tiene accesorios, tiene la ropa, tiene de todo para las chicas, para las locas. Gracias, Marisa Suárez. ¿Quién presentó?